Se terminó el año de los remates de Reproductores para Sáenz Valiente cerrando un año más que importante y con una perspectiva, con una ilusión más generalizada para arriba. Bueno, en realidad lo que dije al principio, me levanté después el domingo con una gana de trabajar, que no puedo creerlo, con una gana de ayudar, de aportar, de ponerle un envión y una impronta a este país que se lo merece y lo mío es el micrófono ahí arriba y bueno, voy a hacer todo lo que pueda porque el cambio sea, como dije al final, cambiar uno y que mejore el otro. Quiero cambiar yo para que mejore el otro. Y un remate así, cerrar el año con un remate de Reproductores, con dos horas de remate vendiendo embriones, porque vos me di, dos horas de remate sin nada en la pista, tuvimos. Y vendimos el promedio que vendimos, con animales de primerísimo nivel, con los vendedores que uno quiere, con los compradores que uno quiere, con los amigos de estos 12 años de pelearla y de entenderlos cuando venían deprimidos, de tratar de levantarle el ánimo de un montón de cosas, hoy la satisfacción es doble. Y Dios me ha dado una oportunidad, me emociona porque la viví de cuentos, ¿entendés? A mis tíos y abuelos los metían presos por estar en contra de Perón. Y siendo martilleros llegaban a algún lugar y porque decían algo que no correspondía ni van presos, pero de poder darte la satisfacción de ver que te dan una oportunidad y nunca tuve un momento así en mi vida de martillero, nunca me levanté una mañana con las ganas que tengo de trabajar. Quiero trabajar, quiero que me dejen trabajar. Quiero lo que dije acá hace 11 años en la sala de venta, en la sala, no, en el comedor central, en una venta de beneficios donde se vendieron embriones y recién salían retenciones, digo yo lo único que pido es que me dejen trabajar. Déjenos trabajar, el campo argentino tiene para trabajar todavía un montón. No es que no se metan con nosotros, ayuden, no, métanse con nosotros para ayudarnos porque lo que podemos dar es muchísimo. Ya lo ha demostrado el productor porque no hay ningún cambio y ya apostó a pagar más la invernada, ya apostó a pagar más el gordo, ya paga más el vientre y no cambió nada. No, no, y en realidad es fruto de todo lo que han hecho antes. 12 años creciendo el consumidor, 12 años creciendo los hijos del consumidor, los chicos de 10 años hoy tienen 22, tienen familia, tienen que comprar comida. 12 años contra la ganadería, 12 años contra el campo, 12 años produciendo menos, 12 años matando menos kilos, 12 años sin vaca, 12 años diciéndole vamos mal. Y hoy está pagando el pasto. Espero que los periodistas se den cuenta de que esto no es mérito del gobierno que viene, que esto es el demérito de todo un gobierno que se dedicó a pelearse con nosotros y no porque nos estuviese peleando, yo no sé hacer otra cosa, el ganadero no sabe hacer otra cosa. Entonces ahora llegamos a una encrucijada y bueno, seamos públicos, esta vez hablemos, digamos señores, no tenemos vaca, no tenemos ternero, no tenemos suficiente cantidad de carne para darle comer con este nivel de faena en cuanto alquilaje de faena y con este nivel de madre. Entonces, dentro de un año hablamos, pero denos la oportunidad de mostrarles. Gracias y me pone contento que estés contento vos también porque lo que dijiste que venís diciendo hace 12 años, nosotros hace 12 años que lo venimos pasando. Yo estoy feliz porque veo que le puedo dejar algo a mis hijos que hasta hace dos meses yo tenía miedo porque me quería ir del país y cada vez que mis hijos me preguntaban qué hacer en el futuro, estaba más preocupado por decirles qué futuro tenían que por lo que el país les podía dar. Y me olvidé que los hombres pasan, pero el país se queda. Gracias Garbacio. Gracias a ustedes.